Señorías, como tu nombre es María, no se me va a venir a Dios. Tu nombre es señora mía, y a todo loco como un rosario, no se me va a venir a Dios. Señorías, como tu nombre es María, no se me va a venir a Dios. Señorías, como tu nombre es María, no se me va a venir a Dios. Señorías, como tu nombre es María, no se me va a venir a Dios. Señorías, como tu nombre es María, no se me va a venir a Dios. Señorías, como tu nombre es María, no se me va a venir a Dios. Señorías, como tu nombre es María, no se me va a venir a Dios. Señorías, como tu nombre es María, no se me va a venir a Dios. Señorías, como tu nombre es María. Señorías, como tu nombre es María, no se me va a venir a Dios. Señorías, como tu nombre es María, no se me va a venir a Dios. Con tu nombre es María, no se me va a venir a Dios. Mi nombre es María, no se me va a venir a Dios. Dios mío, no se me va a venir a Dios. Mглядé en Dios. Señorías, como tu nombre es María, no se me va a vivir a Dios. Solo porque me hecha tu espera Y aunque mi cuerpo esté frío Y malas amas de mi pena A mi frío le pedí yo Teneré la cadena de mi vientre rojillo